Si por errores de la vida descubrí lo que era tuyo Nunca vayas a pensar que por eso siento orgullo Tú sin embargo a todas horas estás sangrando por la herida Que en tu pecho quedó por su partida Tú estás sangrando por la herida que en tu pecho quedó por su partida Yo descubrí cuando te fuiste que ya a ti no te querías Estás sangrando por la herida Ay Paco a Paco muere tu vida por la sangre que emana tu herida Tú estás sangrando por la herida Las de raro es de la vida, son los que causan herida Tú estás sangrando por la herida Ay sangre, hay sangre, corazón herido Porque este amor ya tú lo has perdido Tú estás sangrando por la herida Vente a enseñar el camino Que te fijó tu destino Tú estás sangrando por la herida Por la herida Y tú estás sang Tan Y tú estás sangrando por la herida ¡Gracias! 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 La vida está sangrando por la herida